Información deportiva y policial también por el crimen en la cancha de River durante el partido, fue el puntazo Pablo? El puntazo fue durante el partido, la Fiscalía aclaró que no fue en la Platea Baja Sibori, sino en la Popular Alta, donde habitualmente se identifican allí los barrabrabas de los borrachos del tablón. Y además se identificó al presunto agresor de Gonzalo Saucedo, este chico de 21 años, que falleció a las 2 de la mañana en el hospital Pirovano. Bueno, más allá de todo, el fiscal José María Campagnoli afirmó que además de la identificación, se pidió al juez Jorge Adolfo López la clausura del Estadio Monumental y ahora será el magistrado el que decidirá si ello es pertinente. Esto es muy importante porque ayer anticipábamos que restaba un partido de local frente a Almirante Brown y hay antecedentes en este Estadio Monumental, en el partido de promoción frente a Belgrano. La sanción fue leve, fueron cambiando las cuestiones desde ayer a hoy, la identificación. Para Campagnoli el caso está resuelto. No todavía, no todavía, pero le queda más claro 24 horas antes. Perfecto. Lo que pasa es que ahora está todo en manos del juez Jorge Adolfo López. Las próximas horas serán claves, serán fundamentales para saber qué es lo que va a pasar con el futuro de River en materia deportiva y si se puede encontrar al presunto asesino de Saucedo.